En cada rincón del mundo, existen lugares con historias y leyendas selladas en un pasado lejano del cual no podemos desprendernos, y que han marcado la forma en la que los percibimos. Hay sitios que han sido señalados tanto por las tradiciones y costumbres de nuestros antepasados, y que en su mayoría siguen vigentes. Sin embargo, no en todos los casos ha sido así. En este video, te mostraré algunos de los lugares que han sido desde hace décadas bastante desconcertantes, sitios señalados por sucesos y leyendas que los hacen ser respetados o temidos por las personas que los visitan, y que sin lugar a dudas, pueden dejar a cualquiera con un sinfín de preguntas. Esto es Animas, y sin más preámbulos, comencemos. El Callejón del Diablo El Callejón del Diablo es un camino muy angosto que se ubica en la colonia Miscuac, Ciudad de México. Es un lugar reconocido por los habitantes, puesto que ha sido señalado como un lugar maldito, según lo indican algunas crónicas viejas. El desconcertante nombre de la calle proviene de las habladurías de la gente del barrio, que aseguraban haber visto en este estrecho callejón al mismísimo Lucifer deambular por sus rincones. Sin embargo, esta es solo una versión de las tantas que hay. En el pasado, este lugar estaba repleto de árboles, generando sombras dudosas que la gente veía al pasar por ahí. Se rumora que poca gente se atrevía a cruzar por él cuando el sol se ocultaba. Varias son las historias que rodean este lugar. Una de ellas es la de un hombre que a altas horas de la noche y en estado de ebriedad cruzó por este callejón. Mientras más avanzaba, una desagradable sensación lo comenzó a rodear. En algún punto, el hombre vio una silueta que parecía un humano, recargada en los helechos. Al poco tiempo, la criatura se arrojó hacia el hombre. Él no pudo despegar sus pies del suelo. Sin embargo, todo se desvaneció como si hubiese sido una lesión. Poco a poco, se fue contando su historia, siendo uno de los inicios de lo que se convertiría en una de las leyendas más terroríficas y misteriosas de México. Varias personas eledañas aseguran en algún punto de su vida haber visto o escuchado cosas extrañas en un verdadero lugar que, a pesar de las creencias de la gente, se le considera bastante inquietante. Misnebalam, localidad perteneciente a la subcomisaría de Santa María Yaxé, del municipio de Mérida, Yucatán. En sus años prósperos, fue habitada por alrededor de 170 personas. Hoy en día, Misnebalam es conocido principalmente por ser literal un pueblo fantasma, pues de hace ya, varios años atrás, ha sido abandonado y dejado únicamente a las manos de la naturaleza y a la gracia de Dios, permitiendo que sea un sitio con una apariencia triste y bastante misterioso. Varias han sido las razones que han surgido de su desalojo, que van desde la superstición hasta la simple escasez de recursos. Cierto es, que la mayoría concuerda en que algo muy raro sucedía por aquellos entonces. Antes de lo que es ahora, Misnebalam era un próspero pueblo enequenero, comandado por un poderoso hacendado al que se referían como Don Fidencio Márquez. La principal historia que coloca Misnebalam, un lugar donde abuntan los fenómenos paranormales, fue protagonizada por el mismo Don Fidencio, pues, se relata, que una noche cuando iba de camino a su finca, e iba acompañado de su hijo y un trabajador, este, fue asesinado por un grupo de hombres, por lo que se cree, fue un acuste de cuentas, y desde este entonces, se dice que el alma de Don Fidencio, ha rondado el pueblo durante años. Otra de las historias más contadas sobre el pueblo, es la de un niño, el cual se quitó la vida a causa de un abuso. Varias de las personas que han visitado este lugar, aseguran escuchar ruidos, como si alguien estuviera corriendo sobre las hojas secas de los árboles. Además, también han escuchado risas, y visto sombras misteriosas que se ocultan en las paredes que quedan, de lo que antiguamente, eran los hogares de varias familias. Hoy en día, podemos encontrar un altar, que la gente aledaña, ha puesto, para que la gente que lo visita, pueda poner juguetes o dulces, esto, con el fin de evitar, que a lo largo de su recorrido, aquel niño, haga travesuras. Otra de las historias más conocidas, es la del espíritu de un monje, que se dice, que a altas horas de la noche, sube al techo de la iglesia, para después tomar una posición, con los brazos abiertos, como si de un ritual, o una alabanza se tratara. Definitivamente, un estrambótico lugar, que deja a cualquiera que lo visite, con una extraña sensación. El Callejón del Aguacate, se encuentra muy cerca, del centro de Coyoacán, en la colonia de Santa Catarina. Durante varios años, este lugar, ha sido señalado, como un lugar, en el que han pasado, sucesos, bastante extraños, y a la vez, muy terroríficos. La historia más destacada, es la de un militar solitario, con un carácter, muy rígido, y reservado, que durante los años 30, vivía en este lugar. Aquel militar, se dice que poseía, un estrés postraumático, por los constantes, enfrestamientos que tuvo. Cosa, que lo hacían dar, unas largas caminatas, a lo largo del lugar, con el fin de aliviar su mal. Uno de sus vecinos, era un niño, que diariamente salía a jugar en la zona, y que fascinado por las medallas, de la chaqueta del militar, cada vez que lo veía, lo invitaba a jugar. El militar, le negaba el deseo, o simplemente lo ignoraba, a pesar de la insistencia. Un día, la repetición de esta acción, y a medida de los problemas psicológicos, del militar, que prevalecían, aquel niño, terminó con la paciencia del hombre, así fue, que este, en un ataque de furia, lo tomó, y lo golpeó, hasta quitarle la vida. Finalmente, se dice que colgó el cuerpo, en un frondoso árbol de aguacate, que se encuentra en aquel callejón. El militar, tras ver lo que acababa de hacer, se arrepintió, y con el fin de sanar sus heridas, mandó a poner, en la esquina del callejón, un altar, con una virgen, para que cada persona que pasara, se persignara, y tuviera alguna protección, al pasar por este callejón. La leyenda cuenta, que en las noches, todavía se escucha el llanto del niño, o que la virgen del altar, también llora sangre. También, hay quienes afirman, haber sentido la presencia del infante, y ver su rostro, en la corteza del árbol. Otra de las leyendas más aterradoras, que rodean este lugar, es la de una niña, que fue atropellada en este sitio, y cuyo culpable, se dio a la fuga, después de presenciar tales hechos. Se dice, que aquella niña, en un estado de agonía, presenció una figura muy extraña, la cual, ofreció salvar su vida, a cambio de entregarle su alma. La niña, al estar cerca de su muerte, aceptó el trato. Sin embargo, aquella presencia, que aseguraba salvarle la vida, no era más que el mismísimo diablo, el cual, la engañó, y la envió, a una dimensión desconocida, de la cual, nunca pudo salir, por lo que a la pequeña, se le escuchaba gritando, en los alrededores. Muchos dicen, que pidiendo ayuda. Esto, es una de las razones, por la que desde hace varios años, se le ha visto a mucha gente, ir a altas horas de la noche, a pedirle favores al diablo. Se dice, que varias veces, incluso, dando su alma a cambio. Algunas otras personas, cuentan que durante el periodo del cardenismo, en una de las casas, se reunían altos mandos del gobierno, que acostumbraban realizar sesiones espiritistas, usando la ouija. Una noche, el espíritu, se presentó a la sesión, y les dijo a los asistentes, que eventualmente, se iban a traicionar, unos a otros. Al terminar la sesión, y con la incertidumbre, de las personas, que escucharon al espíritu, y más por sus puestos gubernamentales, el dueño de la casa, entró en pánico, al pensar, que sería traicionado, por lo que mató a los asistentes, y los enterró en el jardín. Desde ahí, se cuenta que en la casa, se escuchan cadenas que se arrastran, además de gritos, y que se pueden ver, a los espíritus de los muertos, a través de las ventanas. Si este video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, comparte con tus amigos, y suscríbete si aún no lo has hecho, ya que estaremos subiendo videos, de manera constante. Yo soy Riff, esto es Animaz, y nos vemos, en otra ocasión.